Un placer retomar contacto con ustedes en la jornada de hoy martes. En primer lugar voy a pasar algunos avesos domésticos que tienen que ver con aspectos organizativos del curso. En estos momentos les está llegando un mail con algunas informaciones muy básicas que este canal lo vamos a estar usando algunos días más mientras todo el mundo está accediendo a la plataforma Edmodo. Justamente en el chat ustedes pueden ver ese mail que les va a llegar de cursos2020.org. Este canal lo vamos a estar usando algunos días más mientras todos acceden a la plataforma y les adelanto lo que informa ese mail. En el día de ayer nos dimos cuenta de que había muchos estudiantes que no participaron de la primera jornada porque entendieron que como el curso se va a dictar los martes y viernes, no podían concurrir los martes, no podían participar del curso. Entonces esa comunicación lo que establece es que si hay personas que no pueden asistir el día de hoy a la clase, pero si tienen tiempo de luego acceder a la clase grabada y verla antes del viernes, no hay problema para que puedan seguir el curso. En segundo lugar, no se olviden de acceder lo antes posible a la plataforma Edmodo y todos aquellos que tengan dificultad con el acceso a estos materiales, por favor nos escriben y tratamos de solucionarlo lo más rápido posible. Luego voy a explicar algunos aspectos que me consultaban justo en los minutos antes que tienen que ver con la bibliografía y el desarrollo de la evaluación, que es a través de un ensayo que les voy a explicitar hacia el final de la clase. Buenos días, Rafael Paredes, que te sumas a esta segunda clase, el curso. Muchachos y muchachas, en relación al desarrollo de la clase, que ya vamos a empezar, vamos a retomar un punto que nos quedó de la clase anterior, que como ustedes habrán visto, fue una presentación de todo el desarrollo del curso y cada uno de esos puntos los vamos a ir abriendo a lo largo del mismo. Sin embargo, nos quedó un punto final de cierre del curso de esa presentación que me resulta fundamental compartirla con ustedes, porque, como van a ver, el curso tiene un énfasis muy destacado en el ámbito desde la perspectiva de la gestión y, bueno, quería retomar ese punto. Luego vamos a pasar a lo que fue el ejercicio que se planteó, que era la revisión de este documental A Requiem for American Dream y La Consigna. Vamos a estar hablando también de forma bastante general y rápida de otro material que, por suerte, Gabriela Pardesio pudo encontrar un link para que lo vean todos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el otro documental, Dishonesty. Vamos a hablar de algunos titulares de ese segundo y luego vamos a entrar ya de lleno a lo que es el trabajo de ensayo y, bueno, el desarrollo del contenido del curso propiamente dicho. Recuerden que en cualquier momento del desarrollo de la clase pueden interrumpir, pidan la palabra por el chat. Vamos a tener los micrófonos cerrados y también la cámara cerrada para facilitar la transmisión y cuando le damos la palabra, activen la cámara y activen el micrófono. Vamos adelante, entonces. Gracias. Muy bien. Nosotros en la primera clase hicimos una presentación de todo el curso en una serie de componentes que tienen que ver con, bueno, cuál es la definición de nuestro objeto de estudio, luego nos concentramos en el contexto en que nuestro sistema de análisis y de gestión opera y entramos en lo que son las principales características del antropoceno y nos quedamos en el punto 3 que tiene que ver con los fundamentos para el análisis y el manejo de los sistemas sociocológicos. Aquí, bueno, estuvimos rápidamente presentando algunos de los aspectos centrales que vamos a estar desarrollando en el curso para tratar de entender la perspectiva. Y nos quedamos en este diapositivo que de alguna manera lo que estamos explicitando es que en el curso vamos a estar básicamente parados en una perspectiva en algunos momentos multidisciplinar, en otras instancias interdisciplinar y también vamos a estar considerando aproximaciones que hoy denominamos transdisciplinares, ¿no? transdisciplinares en el sentido de que son ejemplos donde la investigación está fundamentalmente dirigida a la resolución de problemas y donde tenemos la interacción de una serie de sistemas de conocimiento, algunos provienen del ámbito académico y otros pueden provenir del ámbito de la gestión, de los usuarios, de conocimientos ancestrales, ¿no? Hay un texto que ustedes ya tienen subido en la plataforma Edmodo y les adelanto que en la tarde de hoy vamos a estarles enviando un link para bajar un conjunto de textos en el cual se encuentra este y se encuentran una lista grande de textos que pueden bajar por WeTransfer. Es importante que presten atención a esto porque ese depositorio en WeTransfer que permite subir una gran cantidad de información, son todos libros en formato PDF, tenemos un día para bajarlo, ¿está? Así que traten de bajar rápidamente los contenidos. No se asusten y no se abrumen por la cantidad de textos en PDF, ¿no? Vamos a estar utilizando algunos como el presente que estoy señalando y otros son libros que les puede resultar de interés a algunos de ustedes, a otros de repente no. Muchas veces hay unos textos que nos parecen muy relevantes, pero que son muy, digamos, contundentes, densos. Van a ver que utilizamos una terminología que los recomendamos para leer, pero son lecturas para el verano, ¿no es cierto? Este, y bueno, espero que les sea de mucha utilidad. Este es un texto, este libro que podemos traducir como Principios de la Administración y Cuidado de Ecosistemas, clave. Vamos a, tiene una serie de capítulos y el capítulo número uno, que es el framework para analizar sistemas sociocológicos, que ustedes pueden encontrar una muy, pero muy buena síntesis de gran parte del desarrollo de la primera y la segunda clase y van a encontrar una cantidad de gráficos y de tablas que hemos tomado de este texto, ¿sabes? Por ejemplo, un componente que vamos a estar analizando en detalle tiene que ver con distintos paradigmas de gestión del ambiente, que vamos a ver que reciben diferentes nomenclaturas, denominaciones, y vamos a ver la sinonimia detrás de esto. Por ejemplo, aquí aparece una nomenclatura que de repente podemos estar traduciendo como el manejo de recursos naturales, el manejo en ecosistemas, y esto que denominamos la administración y cuidado de ecosistemas basados en resiliencia. Estos títulos pueden variar dependiendo de los autores que estén leyendo, pero lo interesante, como ven en esta tabla, es que cada uno de estos paradigmas se fundamenta, se construye y opera sobre un conjunto de definiciones y particularidades. Justamente lo que vamos a estar analizando en el curso es precisamente cada uno de estos componentes en profundidad. Les adelanto un tema central, por ejemplo, si le prestan atención a esta tabla, en la primera fila van a ver una gran diferencia que tiene que ver con estos paradigmas en relación a si toman como referencia una condición histórica observada en el pasado o no. Ahí se abren opciones muy diferentes, formas de administrar y de gestionar que tienen fundamentos totalmente distintos y que en gran medida parten de este primer punto. Bueno, ¿qué es lo que yo tomo como referencia? ¿Cuál es la configuración deseada del sistema? ¿Es una configuración que yo observé en el pasado o es una configuración a la cual quiero llegar independientemente si la observé en el pasado o no, o si la conozco o no? Y van a ver que hay otra serie de atributos que son igual de importantes, como por ejemplo, fíjense en la fila número 4, donde el manejo de recursos naturales como paradigma, que tiene un correlato en lo que podemos llamar también el comando control, que lo vamos a explicitar en unos minutos, se basa o se construye sobre la reducción de la variabilidad de los sistemas y sobre todo el control de la variabilidad de algunos drivers o forzantes, sobre todo de los sistemas naturales. Esa concepción o esa perspectiva es totalmente distinta cuando estamos parados en el manejo ecosistémico o en aproximaciones basadas en la resiliencia, donde la variabilidad natural del sistema es parte de la dinámica del mismo y no se visualiza como un problema, sino como un componente esencial en el funcionamiento del sistema. Y esto nos cambia totalmente las aproximaciones, mientras algunos los disturbios, los disturbios naturales, me estoy refiriendo a fuegos, inundaciones, etc., constituyen un objeto central en la administración y la gestión, para otros paradigmas ese disturbio natural es parte de la dinámica del sistema y lo que... Gracias. Gracias. Néstor, no te estamos escuchando. Sabés que se cortó hace un minuto. Perfecto, sí. Me acaba de salir una advertencia aquí de interrupción de la red. Retomamos contacto. Una consulta, previo a esta interrupción, ¿se escuchaba bien sin problemas? Sí, 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 sí. Ya habla, ya está. Perfecto, perfecto. Siempre que haya alguna dificultad, por favor avísenme por el chat. Retomo entonces en el punto en que está. Muy bien. Como les indicaba en el... en este... en esta tabla, vamos a estar profundizando en todo este conjunto, digamos, de elementos claves que nos permite entender los fundamentos de los grandes paradigmas y sobre todo sobre qué están construidos y eso nos permite entender los enfoques que utiliza, sus fortalezas y sus limitaciones. En ese mismo sentido, vamos a estar analizando la evolución en el tiempo de estos paradigmas. Como les decía anteriormente, tenemos algunos correlatos entre esto que en algunos libros se llama el manejo de recursos naturales, tratando de alcanzar un equilibrio y focalizados en un único recurso. Eso en algunos textos lo van a encontrar como las estrategias o los paradigmas de comando y control. Ese es el formato o el paradigma, digamos, más primitivo, donde se parte de la base de que el sistema se puede administrar y cuidar. Es totalmente predecible, ¿no es cierto? Y conocemos perfectamente cuál va a ser la evolución del sistema en relación a nuestros manejos y nuestras presiones. Obviamente, este paradigma de comando y control se construye, como vamos a ver, basado fundamentalmente en el reduccionismo. Y vamos a ver que tiene una serie de limitaciones muy importantes, sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad de lo que se pretende gestionar, ¿no? Vamos a ver que tiene grandes limitaciones que empiezan a ser superadas en lo que denominamos el manejo integrado, que podemos encontrar muy buenos ejemplos en el ámbito de lo que es la gestión de recursos acuático, tanto continentales como costeros, y que es un paradigma que, como les indica aquí el slide, básicamente trata de romper con esa fragmentación en el análisis y los procesos de toma de decisión, y que se pone como origen el año 1977, es justamente cuando aparece en el ámbito de la UNESCO este término del manejo integrado de recursos hídricos, ¿no? Vamos a ver la evolución y cómo es que llegamos a este paradigma, ¿no? Posteriormente en el tiempo emerge lo que llamamos el manejo adaptativo, que es una superación del paradigma anterior en el sentido de que manejamos de forma más robusta la incertidumbre y seguimos esquemas de trabajo que nos permiten o nos promueven en el aprendizaje, ¿no? Tanto de los casos exitosos como de los fracasos, y posteriormente en el tiempo vamos a estar analizando cómo llegan o cómo arriban paradigmas que en algunos textos vamos a encontrar con los rótulos de comanejo o coproducción o innovación que introducen una gran novedad que es, bueno, cómo puedo generar redundancia y complementación funcional en la red de actores implicados, ¿no? Esto es sumamente interesante, pueden encontrar casos, los primeros casos emergen de lo que es la administración y el cuidado de pesquerías artesanales, donde por ejemplo los usuarios, los pescadores comienzan a desempeñar roles de contralor, por ejemplo, controlar entre sí los tamaños de malla utilizado o respetar las vedas, los períodos de las vedas, etcétera, etcétera. Eso genera un cambio muy interesante donde vemos una mayor complementación y complementariedad entre roles y funciones de los actores, ¿no? Y que en el ámbito del control y la fiscalización vamos a ver que es donde aparecen las mayores innovaciones, ¿ya? Obviamente vamos a ver en los años más recientes, incluso vamos a estar viendo unos artículos publicados en este 2020, que dentro de esta transición emerge con mucha fuerza lo que es coproducción y codiseño, ¿no? Y lo cual desde el punto de vista de la perspectiva transdisciplinaria que hablábamos un minuto, hace un minuto atrás, constituye un avance muy singular, sobre todo de cómo podemos combinar los diferentes sistemas de conocimiento, los que son académicos con los no académicos. Obviamente todos estos paradigmas tienen un correlato a lo que podemos denominar la arquitectura institucional o el diseño institucional y eso nos va a llevar a esto que llamamos la gobernanza adaptativa o en el campo de la ciencia política lo que se denomina la política experimental o la gobernanza experimental, ¿ya? Esto básicamente, digamos, se construye sobre esta evolución de los paradigmas, pero lo que trata es de contemplar o promover diseños institucionales donde haya una mayor capacidad, no solo de evaluación y seguimiento de la política pública, sino, como ustedes se imaginarán, promover las bases de lo que hoy denominamos el aprendizaje social, ¿ya? Todos esos temas los vamos a estar desarrollando en profundidad durante el curso. Quiero terminar con algunas reflexiones que me van a permitir luego dialogar con ustedes en relación al trabajo, al ensayo que van a desarrollar y sobre el cual se realiza la evaluación del curso, que tiene que ver con definiciones, límites del sistema que vamos a estudiar y sus componentes claves, así como, obviamente, en ese recorte de la realidad y qué es lo que incluimos, es enteramente dependiente de las preguntas y de las hipótesis. Acabo de ver aquí un error en las hipótesis. Se lo voy a corregir antes de enviárselo, así recambiamos el pdf. A ver, aquí hay un libro de Capra, no sé cuántos de ustedes conocen a este autor, a este físico, les recomiendo que busquen su obra, es muy interesante, este es un texto muy clásico, pero tiene libros muy recientes que realmente son fascinantes. Pero tomé esta contribución de Capra del libro El Tao de la Física porque introduce una reflexión que me parece central en el desarrollo de este curso y sobre todo el ensayo, que es esta idea de conocimiento aproximado. Cuando uno utiliza un enfoque sistémico en el análisis de cualquier sistema, de cualquier ejemplo de la realidad, muchas veces vamos a ver que tiene una serie de fortalezas, pero también de limitaciones. Y Capra justamente lo denomina conocimiento aproximado. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos? Quiere decir que frente a un mismo objeto de análisis, nosotros podemos tener múltiples aproximaciones, las cuales van a depender enteramente del problema que queremos resolver, de la pregunta que tenemos planteada o de la hipótesis que estamos analizando. Y no es que una aproximación sea mejor que la otra, lo que tenemos que preguntarnos es si esa aproximación es funcional y es robusta para el problema que queremos resolver, la pregunta que queremos contestar o la hipótesis que queremos confirmar o rechazar. Y vamos a ver que este es un punto central, es el primer punto que les planteamos como ejercicio en el ensayo. En ese sentido, todos ustedes están trabajando, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada y vamos a profundizar en las siguientes, en un sistema complejo. Y ese sistema complejo es una representación, es una construcción, es un sistema abstracto. Y nosotros, en cualquiera de los casos que estamos analizando, hacemos un recorte de esa realidad, ¿no es cierto? Y ese recorte es dramático, en el sentido de que si lo realizamos de una forma incorrecta, nos va a impedir resolver el problema o contestar las preguntas. Entonces, les vamos a prestar mucha atención a este punto de, bueno, cuando nos enfrentamos a nuestro caso de interés, ¿cuál es el recorte de la realidad que nos resulta más funcional, más adecuado. Y obviamente, estos límites, este recorte de la realidad, es inevitable, pero es también un recorte artificial que responde a nuestras limitaciones y también a nuestra capacidad de análisis o información que disponemos. Entonces, desde ese punto de vista, es un paso ineludible y que tenemos que hacerlo con el mayor recaudo que podamos. Esto lo vamos a estar pronunciando, lo vamos a estar profundizando. No se olviden, por favor, que si quieren interrumpir en cualquier momento del curso, con mucho gusto lo hacemos y abordamos consultas o dudas. Pongo un ejemplo concreto para salir de, digamos, de una reflexión que por el momento puede parecer demasiado abstracto. Y voy a tomar un trabajo de, justamente, del área de la economía, de Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía, una persona realmente excepcional. Ella, junto con su esposo, son autores que forman parte de los libros de cabecera de este libro y son autores obligados en este campo de lo que denominamos los bienes comunes. Pero hay un trabajo del año 2009 que creo que nos permite ilustrar varias de las afirmaciones previas. Este trabajo lo podemos traducir como un marco general para analizar sostenibilidad en sistemas sociocológicos. Es un texto, una perspectiva que fue publicado en la revista Science. Fíjense qué interesante. Este es un trabajo que lo que está proponiendo es, bueno, si queremos hacer un análisis de sostenibilidad de sistemas sociocológicos, ¿cuál es el recorte de la realidad que tenemos que hacer y cuáles son los componentes claves? Fíjense que estamos hablando del año 2009 y a partir de entonces es que se empieza a establecer, se empieza, perdón, a construir ese marco común o de referencia. Y ahí tenemos un esquema muy utilizado en muchos textos que, bueno, establece los límites del sistema que quiere, que ella entiende que hay que analizar y define los cuatro subsistemas claves que tienen que ver, bueno, cuáles son los recursos, cuál es el sistema de explotación de esos recursos asociados, cuál es el sistema de administración y cuidado y gestión, lo que podemos denominar el sistema de gobernanza. Y por último, los usuarios que tienen que participar en ese sistema de gobernanza y a su vez están explotando los recursos, sea pesca, forestación, madera, agricultura, ganadería, el ejemplo que ustedes quieran analizar. Ahora, si vamos al siguiente diapositivo, ustedes van a encontrar una serie de atributos en función de cada uno de estos sistemas. Voy a avanzar una más para tomar un ejemplo que es el sistema de gobernanza. En el sistema de gobernanza, Ostrom, en este trabajo fundamental, propone ocho atributos que tienen que ver, bueno, cuáles son las organizaciones de gobierno involucrado o públicas, cuáles son las no gubernamentales, cuál es la estructura en red, el sistema de derechos de propiedad, cómo se toman las decisiones, si hay capacidad de monitoreo, de seguimiento y hay mecanismos de sanción o coercitivo. Cuando uno despliega este conjunto de atributos en el sistema de gobernanza y de repente dialoga o interacciona con alguien que viene del campo de las ciencias sociales o las ciencias políticas, la primera impresión que le da, bueno, son muy pocos atributos, lo cual es correcto, pero no tenemos que perder de vista que nuestras preguntas, nuestro objeto de análisis, los problemas que queremos resolver, no están exclusivamente vinculados al sistema de gobernanza, sino que nuestro recorte en la realidad es el conjunto del sistema. Y en ese conjunto del sistema, cada uno de estos componentes que ahora denominamos subsistemas, tiene una serie de propiedades claves que nos permiten entender el funcionamiento de todo el sistema. Entonces, ese es un elemento también fundamental y que vamos a estarle prestando mucha atención. En primer lugar, bueno, ¿cuál es el mejor recorte de la realidad? ¿Cuáles son los componentes claves que no podemos dejar de lado en el análisis del sistema que están trabajando? Pero el siguiente paso y que es decisivo es, bueno, ¿cuáles de estos atributos son cruciales para entender el funcionamiento del conjunto del sistema? Voy a abrir un espacio de preguntas para avanzar en los siguientes temas. Por favor, háganmelo llegar por el, pídame la palabra por el chat. Tenemos preguntas, adelante, anímense y así vamos intercambiando. Bueno, Alex, acá hay un comentario tuyo que es muy oportuno. Por favor, activá tu micrófono y tu cámara y explícitalo. Bueno, Néstor, quería porque esta referencia que me llamó la atención, si bien no he profundizado mucho en el trabajo de Donela Medos, ella define varios puntos para intervenir en un sistema y cambiar las dinámicas y los resultados que se generan. A partir de definir, de cierta manera, el sistema, que creo que las variables que propone, en este caso, Ostrom, son, o sea, recorta varios subsistemas y da un marco general para poder trabajar. Pero creo que es muy complementario con este otro trabajo para donde poder intervenir en el sistema para generar los resultados que queremos obtener. Todo esto lleva un esfuerzo enorme de llevar a la práctica y de conseguir la información necesaria para generar una estructura de decisión y, bueno, se puede llegar a complicar bastante la discusión y la complejidad de todo este sistema. Hoy por día existen herramientas que permiten utilizar estas construcciones artificiales para ver los resultados a los cuales se puede llegar en materia de resultados ambientales o desempeño ambiental de las actividades económicas. Muchas gracias, Álex, por tu contribución. Donela Meadows o Meadows, no sé cómo se pronuncia de forma más correcta, es una, vamos a ver que es una referencia también ineludible y el texto que estás haciendo referencia resulta clave. Bueno, recalco un mensaje central. Estos primeros pasos que uno realiza cuando está haciendo el recorte de la realidad, definiendo la estructura del sistema que va a trabajar, definiendo los atributos claves de cada subsistema, como vamos a ver, es el, digamos, son los pasos más críticos. Son los pasos más críticos porque toda la construcción que viene a posteriori depende de qué tan robusto hayan sido cada una de estas decisiones. Y muchas veces tenemos estudios con grandes falencias o muchas carencias o de repente la información que generamos no asiste a los procesos de toma de decisión, como deberían hacerlo. Y una parte muy importante está vinculado justamente a estos primeros pasos que tienen que ver con el recorte de la realidad, identificar los componentes, los componentes claves o subsistemas, entender los atributos de los mismos. Y vamos a ver más adelante que vamos a prestarle atención también, bueno, cuáles son los impulsores de cambio o las forzantes claves para entender el funcionamiento y dinámica del sistema. ¿Alguna otra pregunta? O intervención, anímense. Acá hay una pregunta que es doméstica, que lo hace Mariana Sallaguez, que tiene que ver con los materiales. Hay un conjunto de materiales que nosotros estamos subiendo módulo a módulo, de ese conjunto de materiales son los que están más directamente relacionados y de ellos, algunos, como este libro de Ecosystem Stewardship que señalábamos, se los resaltamos porque les permite profundizar varios de los aspectos analizados en clase. Además de eso, le vamos a estar enviando un conjunto muy grande de textos, cuáles están estos libros y otros más, por WeTransfer. Al mismo tiempo, si cada uno de ustedes tiene textos, libros en formato PDF que les resulta, que han tenido el tiempo de leerlos y profundizar y los recomiendan, por favor, aprovechemos los foros en Edmodo y vamos intercambiando estos materiales. No se queden exclusivamente con lo que está recomendando o señalando el docente. Avanzo unos pasos más y, por favor, en cualquier momento que lo entiendan oportuno, me interrumpen. Fíjense, en ese recorte de la realidad, muchas veces apelamos justamente a un esquema que está en el primer capítulo de este libro, que es un esquema muy interesante porque permite, ayuda mucho a, no solo al recorte de la realidad, estructurar el sistema que estamos analizando, sino que nos permite entender las interrelaciones en una serie de conceptos que tienen que ver con vulnerabilidad, adaptación, resiliencia y transformación. A ver, me detengo un minuto porque tengo dos aportes por chat. María Alejandra dice, me consulta referente al concepto de recorte de realidad. Por mi parte, me gustaría enfocarme hacia la arquitectura y a su vez la dimensión la veo muy grande para abarcar, por lo que entiendo que debería enfocarme más en una rama. Alejandra Calvete indica una interfaz social, es un punto crítico de intersección entre los mundos de vida, campo social y niveles de organización, en donde es más probable localizar discontinuidades sociales basada en discrepancia en valores, intereses, conocimientos y poder. Muy buenos aportes. Lo primero, como van a ver en unos minutos, el trabajo que nosotros le estamos proponiendo realizar, les sugerimos que esté vinculado a lo que es su área de trabajo, a lo que es el desarrollo de su tesis o áreas de investigación. Y en ese sentido, el mundo de los sistemas sociológicos es enorme y hay mil posibilidades de trabajarlos. Lo importante es explicitar con claridad las problemáticas que se quieren atacar o los desafíos que se quieren enfrentar o las preguntas o las hipótesis. En función de eso, eso lo vamos a ir secuenciando en el tiempo. La idea es que lo van a ir trabajando el ensayo a lo largo del desarrollo del curso. Vamos a estar haciendo una serie de instancias donde le vamos a pedir, por ejemplo, en una carilla, defina su problema, fundamentelo, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un momento que independientemente que estén parados más desde una perspectiva social o política o analizando la dinámica del sistema de gobernanza o de repente algunos estén más focalizados en temas de diseño de transiciones o transformaciones. Hay un momento que es común para todos que es justamente cuando tienen que definir con claridad los límites, el recorte de la realidad del sistema y los componentes claves a estudiar. Eso es absolutamente común y no se angustien porque ese proceso está diseñado en el ensayo para que les resulte funcional independientemente del caso y de la perspectiva que lo están analizando. Acá Alejandra Calvete menciona que ella quería plantear el tema del diseño y la interacción entre los gestores y las convicciones. Sí, es un tema súper interesante que también vamos a estar tomando en el curso que tiene que ver justamente con cómo interaccionan la red de actores y de agentes que tenemos en cualquier sistema de administración y cuidado, lo que hoy denominamos los sistemas de gobernanza, pero lo más interesante es cómo hacemos dialogar e interaccionar sistemas de conocimiento que son muy diferentes. Termino con este diapositivo. Este diapositivo van a ver que lo vamos a estar utilizando en varios momentos en el curso y les indicaba que además de orientarlos a ustedes en ese recorte de la realidad y componentes claves a incluir, les permite profundizar en la definición de una serie de conceptos y sobre todo la interacción entre los mismos. Me estoy refiriendo a lo que es vulnerabilidad, adaptación, resiliencia y transformación. Los vamos a estar definiendo de forma precisa y sobre todo vamos a estar analizando los vínculos entre cada uno de estos conceptos. Pero este diagrama tiene una gran simpleza y nos permite entender cómo los distintos componentes interaccionan entre sí. Esta es una reflexión que trata de reafirmar y que resulta clave para la perspectiva del curso que desde la perspectiva transdisciplinaria la naturaleza del problema a abordar y la solución no están nunca predeterminadas. Estos dos componentes siempre se definen de forma cooperativa entre los actores, incluidos los científicos o los integrantes del mundo académico. Pero ellos son una parte de esa red de actores y no hay que olvidarse de esta afirmación. Bueno, hace años atrás encontré en una entrevista muy interesante a esta académica italiana que, bueno, en una entrevista muy interesante en profundidad, planteó esta reflexión que yo la vinculo a lo que es justamente de las aproximaciones transdisciplinarias, ¿no? Esa habilidad que tenemos que tener y humildad de que, bueno, nosotros somos un componente siempre en cualquier caso que estemos analizando, ¿no es cierto? Y, bueno, tenemos que tener la capacidad de integrarnos, de dialogar e interaccionar junto con los otros actores y agentes que también tienen sus conmoviciones, tienen sus motivaciones y no necesariamente tienen que ser compartidas con nuestras perspectivas, ¿no? Muy bien, con este diapositivo termino, culmino la presentación de principio a fin del curso y voy a aprovechar ahora para ir directamente a el desarrollo del ensayo. Y lo pongo en este momento porque se vincula temáticamente, ¿no es cierto? Pero además porque voy a enfatizar en un punto que es central. Este es un curso que estamos analizando una serie de bases teóricas y conceptuales, pero como vieron, tienen un anclaje muy importante en lo que es el campo de la gestión. Y a lo largo de todas estas ediciones nos hemos dado cuenta, por ensayo y error, que el método más efectivo para, digamos, promover un seguimiento del curso a lo largo del tiempo es que ustedes vayan acompañando el desarrollo de los contenidos con el trabajo del ensayo que le estamos proponiendo. La recomendación es simple, comiencen ya desde ahora a trabajar en el ensayo. Nosotros vamos a estar abriendo una serie de actividades y consignas al respecto, justamente para ir promoviendo la secuencia de pasos que les proponemos. Y la diversidad de temas que pueden abordar es infinita. Así que no tengan miedo del tema a trabajar ni de la perspectiva que lo quieren hacer. Fíjense, el ensayo nos está planteando, en primer lugar, que ustedes expongan y fundamenten, como les decía, tomando como ejemplo su ámbito de trabajo, el desarrollo de una investigación en curso o sus proyectos de tesis, los principales desafíos a resolver las preguntas a contestar o las hipótesis a analizar. Lo dejamos lo suficientemente abierto para que ustedes canalicen su ensayo por alguno de estos componentes o puede suceder, como ha ocurrido en ediciones anteriores, que hay ensayos, bueno, que se plantean el desafío, las preguntas y las hipótesis y no, digamos, bienvenido. Pero si hay algún ensayo que se plantea exclusivamente preguntas o plantea desafíos a resolver, no hay problema. Aquí le contesto ya a Valeria Da Silva, que obviamente este archivo en Word va a estar colocado en la plataforma, de modo lo vamos a estar enviando. Fíjense que en ese primer paso les estamos indicando que en la presentación de su tema o caso de estudio, les vamos a pedir que haga un esquematice la estructura del sistema considerado. O sea, realice ese recorte de la realidad, incluyendo sus principales componentes o subsistemas, interacciones entre los mismos, cuáles son las forzantes externas principales o impulsores de cambio, cuáles son atributos claves de la dinámica interna y finalmente cuáles son las respuestas de interés del sistema. Nosotros le vamos a pasar también en el modo, justamente un policy brief que se trabajó el año pasado, que tiene como objeto de estudio lo que es el seguimiento y evaluación de políticas de adaptación al cambio climático de sectores productivos. Es solo un ejemplo donde ustedes pueden justamente en un caso concreto identificar estos puntos o estos aspectos que señalamos en el punto uno del ensayo. Punto dos, este es el punto más crítico, muchachos, y vamos a destinar al menos una clase para estar analizando los casos que ustedes plantean y revisar a ciertos problemas, ajustes necesarios. El punto dos lo que plantea es, bueno, fundamentar si la configuración del sistema o el desempeño del sistema se considera adecuado o no en función de sus principales fines o cometidos. Acá lo que se trata es, bueno, yo trabajo, por ejemplo, en gestión costera y me estoy enfrentando, el caso que quiero analizar dentro de la gestión se focaliza en estos aspectos y entiendo que esta problemática resulta de interés porque las respuestas del ámbito de la administración y la gestión tiene estas limitaciones y me está condicionando la sostenibilidad de los sistemas que tengo que gestionar. Eso es lo que esperamos que ustedes expliciten en el punto dos, es entender, digamos, qué aspectos del sistema en el cual están trabajando les parecen favorables o merecen ser preservados y cuáles no. El punto tres está netamente vinculado al anterior y lo que les está preguntando, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de resiliencia implicados? Tanto aquellos que denominamos mecanismo de resiliencia positivo como mecanismo de resiliencia negativos. Y paso a explicar, muchas veces, en general, nosotros consideramos el concepto de resiliencia como un atributo esencialmente negativo, lo cual sucede en la mayor parte de los ejemplos que podemos considerar. Imagínense cuando estamos hablando, por ejemplo, de conservación de suelo, la fertilidad, asegurar los niveles de materia orgánica en suelo, de nutrientes, evitar la erosión. En el caso de Uruguay, por ejemplo, ahí tenemos todo un capítulo súper interesante con los planes de manejo y uso de suelo. Bueno, eso es un mecanismo de resiliencia positivo, ¿no es cierto? Pero en los mismos sistemas productivos podemos tener mecanismo de resiliencia negativo. Por ejemplo, ciertas configuraciones que nosotros entendemos que tienen consecuencias o un desempeño que no es favorable. Por ejemplo, en la ganadería, un problema clásico es la sobrecarga ganadera, es tener un stock de ganado vacuno o mezclado vacuno ovinos que excede la producción primaria del campo en el cual estamos trabajando. Bueno, esa sobrecarga que genera toda una serie de problemas vinculados a la fertilidad y la productividad del campo natural o las praderas artificiales, ¿no es cierto? Es una configuración que puede ser entendida como no deseable. Y bueno, ahí hay una serie de mecanismos que hay que desactivar, digamos. Primero entender por qué generalmente se cae en la sobrecarga, es una configuración bastante común. Y en base de entender las causas del fenómeno, ver cómo se pueden revertir. Y ya les adelanto que en ese caso hay muchos mecanismos que tienen que ver con pautas culturales y trayectorias históricas que vienen de mucho tiempo atrás y que respondieron o se originaron frente a una serie de factores y condicionantes que de repente hoy no están. Entonces, les pongo este ejemplo para entender a qué apunta el punto 3. Y por último, el punto 4, les planteamos, bueno, en un escenario ideal, el escenario ideal, ¿qué significa? No limitación de recursos. ¿Por qué les planteamos este ejercicio? Este ejercicio, básicamente, lo que queremos es que ustedes, en todos aquellos aspectos que ustedes quieren propiciar una transformación, concentren los esfuerzos en cómo promover esa transformación, ¿no es cierto? Y en esa promoción de la transformación, por supuesto, hay muchísimas dimensiones y muchas limitantes. Muchas, en general, la limitación de los recursos pasa siempre a estar en la lista número uno, número dos. Pero justamente lo que tratamos en este caso es, porque es un ejercicio de evaluaciones, bueno, imagínense que usted tiene los recursos económicos para hacerlo, ¿cómo podría promover esa transformación? Seguramente hay muchas preguntas en este momento del ensayo, precisiones, aclaraciones, así que desactivo la pantalla compartida y pasamos a consultas o preguntas antes de abandonar este punto. Adelante. ¡Anímense! Algo que me olvidé de mencionarles es que justamente les vamos a enviar algunos ejemplos de las ediciones anteriores de ensayos. van a ver que son muy diversos desde el punto de vista temático, pero la idea es que les permita a ustedes, digamos, ver los alcances de las consignas, ¿no es cierto? Este, para nada en compartir esos materiales queremos sesgarlo en el tema que ustedes están trabajando o el tema de interés. Es simplemente ejemplos donde les permite vincular el ejercicio planteado con los casos reales. Por supuesto, aquí la otra consulta de Valeria Da Silva va una consigna muy clara en cuanto a la extensión, tamaño de letra y demás. Eso tiene que ver con el ensayo final, pero a lo largo del curso vamos a tener dos o tres instancias donde les vamos a pedir materiales muy compactos, por ejemplo, una carilla donde ustedes definan claramente el tema, el problema, la pregunta y por qué. El ensayo Luis Luján tiene un límite de extensión, por supuesto, unas 12 carillas, y eso simplemente tiene que ver con, bueno, imagínense, en esta edición seguramente ustedes van a ser 30, 32 alumnos, hay algunas dificultades, en algunos que todavía no entendieron que si no podían participar el martes quedaban fuera del curso. Entonces, tenemos que, en ese ensayo final, tratar de hacerlo lo más compacto y contundente para poderlos evaluar también en tiempo. Acá Alejandra Calvete plantea un tema, es si el punto 2 aplica un análisis FODA. A ver. El punto 2 es, digamos, se puede utilizar el FODA, por supuesto, pero el punto 2 te diría que es incluso un poquito más simple que un FODA. En el sentido de que en ese recorte de la realidad que ustedes hacen, es necesario explicitar qué es lo que ustedes entienden y fundamentan como deseable y qué cosas de la configuración y del funcionamiento del sistema que ustedes entienden que no es deseable, sea porque no es sostenible, porque genera desigualdad, no acceso a determinados servicios, el motivo que sea. Se puede utilizar un FODA, sí, pero acá hay una pregunta que es más básica, que recuerden que el ensayo tiene que ser autocontenido y por tanto el lector tiene que tener muy claro no solo su objeto de análisis, su recorte de la realidad, sino entender por qué hay algunos elementos del funcionamiento o de la respuesta que tienen el sistema que ustedes entiendan de repente positivos y que es necesario preservar y por qué otros componentes no y procuran transformarlo o en algunos casos pueden simplemente plantearse una transformación total, depende del caso que estén analizando. Más dudas y consulta. Muy bien, acá Valeria Da Silva pregunta las fechas. Miren, nosotros de acuerdo a lo que les indicamos la clase pasada, el viernes pasado, diagramamos el contenido del curso, no lo divulgamos hasta ahora porque, miren, queremos tomar unas dos jornadas para justamente ver la evolución del curso, el nivel de intervenciones, estamos utilizando una modalidad virtual que no hemos utilizado antes y queremos hacer un ajuste fino para ya proponerles todo el calendario de clases y por tanto también, como se imaginarán, la fecha de presentación y de ensayo. Pero para que tengan una idea, les voy a indicar que el curso va a ir hasta el mes de julio, ¿verdad? Y vamos a estar ajustando la fecha de cierre del mismo, obviamente en función de estas dinámicas que indicaba anteriormente y obviamente dependiendo del número total que alcance el curso. Hoy estamos con 26 participantes, imagínense que en el primer punto del ensayo le pedimos a ustedes un documentito muy compacto de una carilla, pero bueno, rápidamente intentar enviarlo entre todos en este espacio, eso prácticamente lleva más de media clase y bueno, son los elementos que estamos ajustando en este momento. De todas maneras, para que tengan una idea y se puedan organizar, el desarrollo del curso sin mayores contratiempos y manteniéndose este número entre 26 y 30, deberíamos llegar a la segunda semana de julio, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, en la edición pasada que les mencionaba que había seis participantes de distintos ámbitos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y también de Línea y del Plan Agropecuario, una de las cosas que nos pasó era, bueno, el nivel de intercambio era muy interesante, obviamente una problemática muy diversa de casos sumamente relevantes e interesantes y bueno, una de las cosas que pasó fue que se nos corrió el cronograma como dos, tres clases producto de esas interacciones. En ese sentido, muchachos, como ustedes imaginarán, nosotros lo que tratamos en el curso es promover la mayor interacción posible con ustedes porque justamente en la diversidad de casos, de perspectivas y de conmovisiones que tiene cada uno, está la riqueza de este curso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o consulta? Bueno, aquí Diego Silvera plantea algo muy práctico, fíjense, es la delimitación, el recorte de la realidad que vamos a utilizar. Por lo general partimos desde la identificación del uso de un recurso o un servicio ecosistémico específico para después ver qué subsistemas interactúan y así hacer el recorte de la realidad. Ese es un punto de partida válido, sin lugar a dudas, pero ese es uno. Por ejemplo, seguramente muchos de los que están participando que vienen del área de ciencia social y ciencia política, de repente su enfoque está vinculado al análisis de los sistemas de gobernanza, de entender cómo, si efectivamente, por ejemplo, los ámbitos de participación que se han incluido en muchos espacios de gestión en el Uruguay, efectivamente funcionan o no funcionan. Preguntas y problemas hay muchísimos. Lo que tú planteas, Diego, es válido, sin lugar a dudas, pero esa es una alternativa posible. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, muy bien, muy bien. A continuación vamos a comenzar con la tarea que le planteamos la clase pasada y que justamente se vincula con este tema que estamos hablando del ensayo y el trabajo que le estamos proponiendo. Pero antes me voy a detener con Sonia, que entiendo, Sonia, que tú estás participando de Bolivia. Un gusto recibirte. Muy buenos días. Tú planteas que pienso realizar mi ensayo en estudiar los sistemas productivos de la agricultura familiar y su transición a la agricultura ecológica. Excelente, un caso interesantísimo. Mira, el año pasado un ensayo muy interesante que vamos a compartir con ustedes. Justamente lo que propuso fue todo la promoción de los sistemas de producción en los ambientes urbanos en lo que son azoteas y techos. Producción me refiero de alimentos a una escala familiar o escala, por ejemplo, de un pequeño restaurante. Y ese trabajo fue muy bueno porque, bueno, analizó un tema muy relevante que es la producción de ciertos servicios en el ámbito urbano, pero lo hizo desde una perspectiva que iba más allá de los sistemas productivos. Sino, bueno, efectivamente, ¿cómo puedo yo promover ese tipo de estrategias y prácticas en un caso como el de Uruguay? Ahora que mencionas me hiciste acordar de ese ensayo y ese es otro ejemplo interesante. Así que, muchachos, el curso está diseñado para que ustedes trabajen en lo que le estamos planteando en aquellos temas que ya vienen desarrollando. Queremos que justamente no se aparten de sus líneas de trabajo y que los aportes del curso sea una mirada nueva, una otra perspectiva a considerar, pero que le sea complementaria a toda la construcción y acumulación que ustedes vienen realizando desde hace mucho tiempo. Muy bien, muy bien. Perfecto, Valeria, mira, justo ella dice, sería interesante una ronda de presentaciones de quienes estamos acá para conocernos desde la virtualidad. Me parece una muy buena sugerencia, Valeria. Entonces, antes de pasar a la tarea, yo les voy a ir indicando por el orden que me aparece en mi pantalla, que se presenten, por favor, su nombre y a su vez de qué lugar provienen y en qué área están trabajando. ¿Les parece? Les pido que cuando les doy la palabra activen el micrófono y la cámara. Voy a empezar por lo que tengo inmediatamente a la derecha de mi ícono, que es el Instituto Saras, y quiero presentarles a Gabriela Bardezio, que está justamente trabajando en el área de comunicaciones y que es un soporte fundamental en la dinámica de este curso. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y, bueno, como dice Néstor, soy responsable de comunicaciones de Saras y, bueno, en este caso estoy haciendo, bueno, un poco de apoyatura en todo lo técnico y de coordinación para que les lleguen los materiales y demás. Así que, bueno, estoy de este lado y estoy a las órdenes. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Diego Silvera, por favor, adelante. Bien, buenos días, mi nombre es Diego Silvera. Fui estudiante de la licenciatura en turismo en el CURRE. Ahora estuve en Australia por un año y algo y volví hace unos meses. Y trabajé en el CIPAC, en el CURRE, Centro de Investigación en el Patrimonio Costero, con pesquerías artesanales en Laguna Garzón y La Colonilla. Y, bueno, un poco más o menos una investigación de carácter antropológico fue lo que estuve colaborando un poco. Y voy a ver si lo puedo enganchar un poco por ese lado del tema del curso también. Muy bien, un gusto. Muy interesante el área de trabajo, Diego. Seguramente hay muchos contenidos del curso que te van a resultar muy atractivos. La verdad que sí, muchas gracias. Lucía Bergós. Hola, ¿cómo están? No sé si prendo la cámara. Prende la cámara nomás. Ahí está intentando. Bueno, mi nombre es Lucía Bergós. Yo soy bióloga de formación de base. No sé si la cámara prendió, pero está intentando. Sí, sí, perfecto. Ah, bien. Yo estoy trabajando en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, acá en Uruguay, en la parte de gestión costera. Y también estoy en la etapa final en la maestría de manejo costero integrado, que la hice en la regional este. Y estoy terminando el proyecto de tesis, que la idea es que sea en un análisis de las políticas de conservación de la biodiversidad desde una perspectiva de justicia ambiental, para dos casos del país, pero centrado en un caso del noreste. Perdón si se escucha de fondo, tengo una obra. Y mi idea es mechar un poco el trabajo del curso, hacerlo para estos casos que voy a estar analizando en la tesis. Muy bien, ¿cuáles son los dos casos? Perdóname, Lucía. El caso principal es Paso Centurión, en Cerro Largo, y como caso complementario, más oceánico, es la Laguna de Rocha. Pero el trabajo de campo, digamos, que va a ser de una perspectiva un poco etnográfica, con algunas herramientas de etnografía, va a ser en Paso Centurión. En la Laguna de Rocha va a ser más un análisis bibliográfico. Muy bien, muy bien. Excelente, un gusto, Lucía. Luis Luján. Sí, ¿está prendida la cámara? Se activó el micrófono, pero no está prendida tu cámara. A ver... No logro prender la cámara. Mientras tanto... Bueno, soy Luis Luján Cárdenas. Sí, perfecto. Soy Luis Luján Cárdenas, de Lima, Perú. Trabajo en la Autoridad Nacional del Agua. Soy periodista y sociólogo. Ah, interesante. Sí, bueno, me interesa en el curso es para poder promover el cuidado del medio ambiente, poder sensibilizar al público a través de artículos de opinión. Ese es mi objetivo, por lo cual me he inscrito en este curso, ¿no? Bueno, quiero sensibilizar a la opinión pública sobre todos estos temas del medio ambiente. Muy interesante, Luis. Justamente el punto que estás trabajando es fundamental, incluso en el marco que ustedes tienen en Perú, de gestión de recursos hídricos que están transitando justamente dentro del marco que se denomina gestión integrada, el énfasis que tú propones es clave, ¿no? Si no hay una comprensión de las problemáticas y un flujo de información entre todos los actores, el sistema es difícil avanzar. Por lo tanto, tu área de interés es muy relevante, crucial, diría yo. Un gusto conocerte, Luis. Eugenio Lorenzo, adelante. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Eugenio Lorenzo, yo soy ingeniero de formación y trabajo en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Trabajo en la evaluación de impacto ambiental de proyectos, proyectos grandes, digamos, proyectos complejos, es el término que se utiliza. Así que, bueno, voy a pensar un poco a qué tipo de problema puedo plantear en esta lógica. Eugenio, cuando tú estás hablando de proyectos complejos, de gran envergadura, te estás refiriendo a cuestiones como UPM, ese tipo de iniciativas. Sí, correcto, yo he estado en todos los proyectos de la planta de cebulosa, en proyectos como el de la TIRÍ, en proyectos de la TIRÍ, en proyectos de la TIRÍ, en proyectos de la TIRÍ, en puertos, y en la refinería acá, ese tipo de cosas que son. Muy interesante, Eugenio, y sobre todo los aportes que tú podés hacer, obviamente con la vasta experiencia que tenés, y sobre todo en ejemplos de casos que tienen una complejidad que de repente es difícil encontrar personas que estén participando directamente en ese tipo de situaciones. Seguramente vamos a tener muchos aportes relevantes de Eugenio. Un gusto. Adelante, Alex López, perdón. Hola, ahí me ven. Yo soy Alex López, trabajo en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, trabajo en el área de planificación, de profesión soy economista, pero ya desde hace unos años, si bien yo me venía especializando, digamos, en la parte de gestión y proyectos, quise volcar un poco hacia lo ambiental, por suerte tuve la oportunidad de entrar a trabajar en Dinama ya hace un año, y he venido adquiriendo conocimientos en el programa de especialización en ciencias ambientales, puse una de las materias que fue tópicos ambientales, que creo que hay algunos de mis compañeros que están en el grupo este, y bueno, acercándome a poder analizar todas las dinámicas ambientales, y bueno, desde el lado de la gestión, desde el punto de vista de proyectos también, y también he realizado un posgrado en desarrollo territorial, por lo cual, estos sistemas sociológicos y servicios ecosistémicos, es un marco teórico en el que me siento muy cómodo, y espero que me sea útil el curso para eso, para reforzar este marco conceptual, y poder trabajar desde la gestión. Un gusto, Alex, muy interesante, tanto tus ámbitos de trabajo como tu área de formación disciplinar, seguramente vas a encontrar muy atractivo varios de los puntos que vamos a estar desarrollando, y seguramente ya las primeras tareas de los documentales que enviamos te resultaron atractivos por la cercanía y la vinculación con tu área, ¿no? Un gusto, Alex. Guillermo, un gusto tener contacto de nuevo contigo. Adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Guillermo, soy de Trinidad, estoy ahora radicado acá en Flores. Estudié Economía y Gestión Ambiental para Empresas, hice una maestría en Gestión Ambiental para Empresas, y actualmente estoy saliendo de la Intendencia de Flores, que estaba gestionando un proyecto de Economía Circular y Reciclaje, y estoy entrando en un proyecto de investigación que tiene que ver con valoración de servicios ecosistémicos. También me postulé a la beca de doctorados en el exterior para presentar un proyecto de investigación sobre áreas liparias óptimas, desde el punto de vista del bienestar, para poder determinarlas tomando en cuenta también el bienestar y no solo los factores que tienen que ver con parámetros más biológicos o, no sé, o químicos. Muy interesante, Guillermo, el área y sobre todo el proyecto de tesis que estás recorriendo en este momento. Guillermo, tú también tenés interacción con colegas que participan activamente en el instituto, como Miguel Carriquiri, Lucía Pitaluga del Instituto de Economía. Un gusto retomar contigo, contacto contigo. Igualmente, Néstor. Gracias. Adelante, Mariana Sallaguez. Mariana, ¿sabés que no te escuchamos en este momento? Tenés activado el micrófono, pero creo que debe haber un problema de seteo en él. Ahí no te escuchamos. Mirá, Mariana, fíjate en la parte superior derecha que tenés un engranaje. Apreta el engranaje y te aparece equipo y fíjate qué micrófono y altavoz tenés seteado. No te escuchamos ahí. Mirá, Mariana, te propongo lo siguiente. Ahí en ese engranaje es donde tenés que hacer los ajustes. A veces no queda otra alternativa que reiniciar la máquina. Por lo que veo, tú estás escuchando bien. Fíjate en el micrófono si tenés seteado el micrófono correcto. Mirá, qué raro que no lo esté tomando. No sé por qué no me funcionaba con el auricular y ahora sí. Bueno, luego de... Barrera superada. Ahí está. Muy bien. Bueno, yo soy de profesión trabajadora social. Me he orientado hace años ya más a temas ambientales. Pero bueno, también siempre he trabajado desde la sociedad civil, desde organizaciones sociales. Y también, bueno, soy educadora ambiental, digamos, por trayectoria. Y bueno, trabajo en el proyecto Ecosur, que es un proyecto con fondos de cooperación internacional. Que, bueno, apunta a la integración de las convenciones de río, de biodiversidad, cambio climático y desertificación. Y intenta generar justamente espacio o fortalecer espacios de coordinación entre los distintos actores involucrados. Y sobre todo, aterrizar más en territorio. Aplica en los cuatro departamentos del este. Rocha, Maldonado, La Valleja y 33. Y bueno, entonces, por ahí es mi trabajo actual. Donde estoy metiéndole bastante. Un gusto, Mariana. Muy interesante este caso del proyecto Ecosur, porque justamente es una iniciativa que pretende que todas las convenciones marcos que ha firmado el Uruguay trabajen de forma coordinada. Lo cual tiene que ver justamente con visión sistémica y cómo promover ciertas interacciones y sinergias que a veces no ocurren. Porque también, de nuevo, está presente esa fragmentación de mirar las convenciones como compartimentos aislados. Muy interesante. Seguramente ahí tenés varios temas de trabajo interesantes. Valeria Da Silva Sena, adelante. Buen día. Buen día, buen día. Te escuchamos perfecto. Bien. Bueno, mi nombre ya lo dijeron. De formación soy veterinaria. Trabajo en la facultad en el área de extensión. Es, para los que no saben, es un área que articula lo que es la universidad con la comunidad. Trabajamos desde una extensión crítica con barrios de poblaciones y barrios vulnerados o vulnerables y también con productores familiares. Y, qué más, este, mi trabajo en estos últimos años ha sido más que nada en la zona de Casavalle. Y, hace, el año pasado ingresé a la maestría en ciencias ambientales. Porque, también, este, mis últimos años de formación lo volqué a lo que es la conservación, la biodiversidad y los animales silvestres. Que, en la parte de facultad, esa, o sea, esa parte, esa pata no, actualmente no está considerada. Y, bueno, el año pasado ingresé a la maestría y ahora estoy también en búsqueda de proyectos de tesis que todavía no tengo. Y, qué más, está, por ahí va la mano. Un gusto, Valeria. Muy interesante tu área de trabajo, todos los temas de productores familiares y sectores de la población vulnerables. ¿Tú trabajas o estás vinculado, sigues vinculado ahí, Tomasino, al área de extensión en veterinaria? Sí, el Tomaso, bueno, se jubiló, pero está como docente de grado libre. Y siempre está en la vuelta. Muy bien, mandales muchos saludos de mi parte. Un gusto. Bueno, le mando. José Burlando, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es José Burlando. Yo soy director de un vivero especializado en bambú. Trabajo con otro socio. Y la verdad que la propuesta me parece súper interesante a nivel ecosistémico, porque justamente el bambú tiene, este, es una planta con una gran versatilidad de usos, aplicaciones, rendimiento productivo en bajas superficies, este, y alto valor agregado, este, con procesos realmente... Me formé viajando en los últimos seis años, este, y me vinculé de determinada manera como para empezar a trabajarlo a nivel local, y bueno, comenzamos con el primer eslabón que era... Este, trabajamos con especies nativas, este, algunas introducidas como la caña tacuara, por ejemplo, este, que es un bambú invasor, que tratamos de como cambiar la conceptualización que tiene el bambú en nuestro país, este, es un recurso con... que tiene una gran absorción de dióxido de carbono, recupera suelos, este, absorbe hasta metales pesados, entonces estamos trabajando en todo lo que es la fitorremediación en suelo y la bioremediación, a partir de impulsar la investigación y validar a nivel local, este, información que ya existe a nivel internacional, por ejemplo, este, en la absorción de diferentes toxinas en el agua, o mismo comenzar a impulsar desde el área de productores familiares, o el material que ya existe en todas las zonas, por ejemplo, aledañas a Montevideo, y bueno, este, en la producción también de Biochar, que es un proceso mucho más simple, menos temperatura, y más al alcance del productor, este, y no dependiendo como de una industria. Bueno, el proyecto es bastante ambicioso, pero entiendo que este curso va a dar un montón de herramientas como para poder seguir acercando el recurso a diferentes sectores, que seguro le van a encontrar una gran utilidad. Muy bien, José, muy interesante. José, una pregunta, ¿dónde estás instalado tú? Nosotros estamos en Maldonado, este, al día de hoy, estamos por, tenemos un predio en el parque industrial de pan de azúcar, y bueno, estamos por mudarnos para ahí, este, las plantas al día de hoy las tenemos en sauce de portesuelo, y bueno, estamos trabajando a nivel de campo, más bien, al día de hoy, utilizando el bambú como cortinas de viento, y bueno, está poquito creciendo. Muy bien, muy interesante tu línea de trabajo, un gusto. Adelante, Daniel Santander. Adelante, Daniel, ¿nos escuchás bien? No te escuchamos. Adelante, Daniel. Creo que hay un problema en el seteo del audio, pero también de la cámara. Estamos viendo tu configuración de cámara. Daniel, te propongo lo siguiente, mientras estás haciendo ajustes, vamos a pasar a Joaquín Penino, ¿te parece? Adelante, Joaquín, y después retomamos de nuevo. Ah, Daniel, ya estás, perfecto. Ahí te vemos, a ver si te podemos escuchar bien. Por lo que veo, tú nos escuchás, pero nosotros no te escuchamos a ti. Perdón, una sugerencia que fue lo que me pasó a mí, yo estaba con auriculares igual que él, los saqué, no funcionaba, los volví a poner y funcionó. Por si sirve. A ver si la receta es universal. Si no, Daniel, lo que te propongo es entrar en la parte derecha superior donde tenés el engranaje y ahí ajustar. Vamos a pasar a Joaquín Penino mientras Daniel está haciendo los ajustes finales. Adelante, Joaquín. Hola, ¿se me escucha ahí? Sí, perfecto. Bien, bueno, estaba Joaquín, de formación arquitecto, con algo de formación en gestión costera. Fui guardavidas durante 20 años y hace un año estoy trabajando en el Departamento de Gestión Costera y Marina de Dinama, junto a Lucía Vergos, que está acá también. Y bueno, la conjunción de mi profesión con el estudio me llevó a andar por estos lugares. Muy bien, muy interesante tu combinación de experiencias y tu área de interés. Un gusto, ¿eh? Vas a tener muchos temas. Bueno, gracias. Desarrollar. Igualmente, gracias. Un gusto, un gusto. Alejandra Calvete. Gracias. Adelante. Alejandra, no te escuchamos. No te escuchamos y tampoco te vemos. Ahí, de nuevo, hay que, en la parte superior derecha, en el engranaje, seguramente hay que hacer algunos ajustes de cámara y video. Alejandra, mientras estás haciendo eso, vamos avanzando con Paola Pesamosca. Paola, ¿nos estás escuchando? Paola, ¿nos estás escuchando? Es aquí también, ¿eh? Es con Paola Pesamosca. A ver, mientras estoy visualizando. Néstor, capaz que volverá a Daniel. No sé si Daniel había podido configurar el sonido. ¿Me escuchan? Ahora sí, Daniel. Perfecto. Ah, ya. Muy bien. Ahora sí, de nuevo. Bueno, mi nombre es Daniel Santander, médico veterinario de formación chileno de la Patagonia, acá de Punta Arenas, no sé si conoces, Magallanes. Y en estos momentos me encuentro realizando una maestría, bueno, llegué en marzo a Uruguay y tuve que volverme ya a fines de marzo a una maestría en ciencias agrarias, centrado netamente en lo que es producción animal y impacto ambiental, el tema de las gases de efecto invernadero. Y bueno, la verdad, lo poco que alcancé a conocer de Uruguay, bueno, me llamó mucho la atención de partir de todo el tema, el desarrollo ganadero que tiene. Entonces, siempre ha sido como una forma de trabajar ya en Uruguay va a ser muy interesante. Y eso, bueno, el curso me pareció muy interesante ya que siempre tener una visión distinta a lo que uno hace es, para mí es vital. Así que, eso, contento con el curso y esperar que salga todo bien. Saludos a todos. Un gusto, Daniel. Muy interesante tu área de trabajo. Muy espectacular el lugar donde vives, ahí en Punta Arenas. Conocí un gran maestro en Punta Arenas, el mundo pisano. Ya no vive, un gran botánico. Este, una persona que trabajó mucho en todos los temas de humedales en esa región que es tan diversa. Un gusto, Daniel. Alejandra, Calvete y Paola, en cuanto a ustedes tengan resuelto, por favor nos avisan y entran en los aportes. Vamos a pasar a María Alejandra Serra. Buenas, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bárbaro, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Alejandra Serra, soy arquitecta. Trabajo en la Dirección Nacional de Bomberos como técnica y donde ahí me especializo en arquitectura de riesgo frente a catástrofes climáticas. A su vez, también soy docente de la Facultad de Arquitectura en la parte del proyecto. Y bueno, en realidad mi formación siempre traté de especializarla en la arquitectura con respecto al cambio climático. Que eso me llevó a hacer unos trabajos en los cuales me trasladé hacia otros países para trabajar con otros arquitectos y formar parte del Comité de Sostenibilidad de la Facultad de Arquitectura. Entonces, ahí es mi interés también, como que tengo dos puntas para enfocarme y bueno, y tendría que tamizar hacia dónde orientar lo que es el ensayo, ¿no? Pero para mí es muy importante en el tema de la enseñanza llevar todo este sistema. Muy interesante, María Alejandra, tu formación y tu área de trabajo. Ahí hay muchísimo para trabajar en lo que es acondicionamiento térmico, nuevas alternativas. Sí. Justamente para mitigar estas islas de calor y demás. Muchos posibles temas. Un gusto, ¿eh? Magdalena, cara. Igualmente. Adelante, Magdalena. Hola, ¿me ven ahí? Sí, perfecto. Bueno, soy Magdalena, soy bióloga de formación con maestría en ciencias ambientales. Y ahora me encuentro trabajando en Vía Silvestre Uruguay, un ONG, en varios proyectos, pero porque me interesó más el curso en realidad es por refugios de vía silvestre. No sé si conocen, pero es un proyecto que nuclea propietarios de predios privados con la intención de conservar, que tiene la intención de gestionar su predio a fin con la conservación, ¿no? O sea, todos los predios en realidad son productivos y tienen diferentes tipos de producciones. La mayoría ganadera, pero algunos tienen turismo, algunos tienen apicultura, algunas tienen alguna cosa más como particular, pero en general un poco eso. Y nada, eso es una cuestión bastante diversa, ¿no? Hay desde productores que tienen un campo, o sea, algunos tienen más extensión, otros tienen menos, algunos se dedican más al turismo, algunos están más para la educación ambiental, unos están más cerca de la ciudad. Algunos son más, en realidad, en este formato como de nueva ruralidad, ¿no? De gente que, profesionales sobre todo, que compraron campos, se fueron de la ciudad a poner ese campo y más preocupados en gestionarlo para la conservación como una idea más romántica, ¿no? Cuando hay otros que son productores familiares y dependen de ese campo para subsistir. Entonces, nada, por ese proyecto me atrajo el curso. Magdalena, un gusto retomar contacto contigo después de tantos años. Muy interesante el área que estás trabajando, ¿no? Todo ese fenómeno de la nueva ruralidad, en el caso de los que estamos acá en Región Este, es una transformación súper interesante y también importante en términos de área. Un gusto. Maru Pedalak, adelante. Pedalak, perdón. Hola, ¿qué tal? Sí, Maru Pedalak, Pedalak es mi apellido. Bueno, yo soy bióloga, trabajo en Facultad de Ciencias. Actualmente estoy haciendo la maestría en Geosciencias de PEDESIVA. Estoy trabajando en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, en la parte de Oceanografía. Y el trabajo de mi tesis es básicamente, bueno, ver cuál es el impacto de los hidrocarburos en las comunidades de fondo. Y bueno, en realidad, me interesa, tengo un desafío interesante que me llama a este curso también, es ver de qué manera puedo conectar mi trabajo, hacer algo como un poco más social para este ensayo, y quizás poder ponerle una perspectiva de género. Vamos a ver si lo logro. Dale, Maru, un gusto conocerte. Bien interesante el área que vas a desarrollar tu tesis. Y seguramente vas a poder encontrar varios puntos que tienen que ver con justamente la mitigación de este tipo de problemas y la administración una vez que ocurra. Sí, sí, muy interesante. Un gusto. Rafael Paredes. Gracias. 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 Muy buenos días a todos, a todas. Yo soy Rafael Paredes. Estoy conectándome desde La Paz, Bolivia. Un gusto estar acá. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo. Tengo una maestría en sistemas de información geográfica. Me hallo muy complacido porque yo trabajo actualmente en la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra aquí en Bolivia, que es la autoridad encargada de temas de cambio climático a nivel del país. Y recientemente, bueno, desde el 2016 tenemos una normativa nacional basada en el desarrollo integral, ¿no?, en armonía con la Madre Tierra, donde el eje central son los sistemas de vida, el desarrollo integral bajo el enfoque de sistemas de vida, que tiene un concepto muy similar, diría yo, al tema de los sistemas socioecológicos. Esto se ha integrado en la planificación nacional. Se han dado los primeros pasos, pero todavía falta entender cómo planificar, cómo desarrollar integralmente con el enfoque de sistemas, sistemas de vida, sistemas socioecológicos, basados en la interacción de la sociedad y la naturaleza. Entonces, es mi interés, ¿no?, cómo enfrentar el cambio climático desde el enfoque de gestión de riesgos, y utilizando la herramienta de la gestión de sistemas de vida o la gestión de sistemas socioecológicos. Gracias. Rafael, un gusto recibirte. Muy interesante el área de trabajo y, bueno, muy interesante el caso en Bolivia y todo el marco del buen vivir es un elemento que vamos a estar tocando en el, abordando en el curso y seguramente vamos a tener aportes muy interesantes de tu parte. A ver, voy hacia Cecilia Espanuolo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Cecilia. Yo vivo en Punta Negra, en Maldonado. Estoy terminando la licenciatura de diseño de paisaje, de la cual estoy haciendo el proyecto final que voy a utilizar también para este ensayo, que es sobre la capuera y los espacios públicos. Y, bueno, por ahí. Qué interesante, Cecilia. Y justamente el diseño de estos espacios que obviamente involucran desde temas de suministro de algunos servicios en las tramas urbanas, pero sobre todo tiene que ver con todo el tema de interacciones sociales y justamente promoción de bienes comunes. Un área súper atractiva. Vas a encontrar varias cosas acá para desarrollar. Un gusto. Laura Piedra Buena. Laura, ¿nos estás escuchando? Hola. Sí, a mí te estamos escuchando bien. Y te vemos también. Bueno, buen día a todos los compañeros. Mi nombre es Laura Piedra Buena. Yo soy economista de profesión de grado, pero durante 10 años fui docente de la Facultad de Agronomía y ahí tuve la oportunidad de hacer una maestría en Agronomía. Por lo tanto, me considero economista agrícola. He trabajado en el INEA, en el Ministerio de Ganadería, y bueno, y hoy, desde hace algunos años, soy profesional de la INAMA en planificación ambiental. Junto con Alex, somos, si bien participamos de planificación ambiental, tenemos la actividad, digamos, de ser soporte de la dimensión económica para toda la INAMA, o sea que trabajamos todos los temas que trabaja la INAMA. También participamos del grupo de servicios ecosistémicos del BOTMA, donde ahí realizamos diferentes trabajos en torno a este tema, y bueno, y seguimos en formación. Lucía Vergoz también participa de ese grupo, que está realizando este curso también, y bueno, y otros compañeros en instancias anteriores han realizado este curso. y bueno, me parece súper, un enfoque sumamente interesante y bueno, y en mi expertise, que es más que nada la parte de cuencas hidrográficas y el vínculo con calidad de agua y prácticas agrícolas, el enfoque de los sistemas sociocológicos es muy relevante para el abordaje de las problemáticas que tiene las prácticas agrícolas vinculadas a la calidad de agua. Laura, un gusto retomar contacto contigo, realmente muy importante y diversa la participación desde el BOTMA, que para aquellos que están siguiendo desde lejos del país, el curso es el Ministerio de Medio Ambiente, viviendo ordenamiento territorial y medio ambiente, en proceso de transformación en estos momentos, pero muy interesante tu perspectiva, enfoque y obviamente el área de trabajo. Un gusto, Laura. Seguimos con María Cupo. ¿Qué tal María? ¿Todo bien? Ahí te vemos. No te escuchamos en estos momentos. Veo que tenés activo el micrófono, pero no te escuchamos. No te escuchamos. Fíjate, María, en la parte superior derecha, en el engranaje, ahí cuando lo tocaste dice ajustes de cámara y video, y capaz que hay un problemita en qué micrófono es el que tenés seteado. No, ahora sí te escuchamos, perfecto. Sí, no sé qué dice, no, aprendí de todo lo que había. Buen día, ¿qué tal? Adelante, buenos días. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma de formación y estoy haciendo la maestría de ciencias agrarias en Facultad de Agronomía. Y en realidad estoy retomando la maestría porque la puse en pausa unos años. Y trabajo también en la carrera de diseño de paisaje como docente. Y bueno, en el área de académica, el trabajo de tesis es sobre los recursos fitogenéticos de un área protegida, la quebrada de los cuervos, y sobre el paisaje, la vinculación de los recursos con el paisaje. Todavía no me hago en la cabeza el esquema que puedo hacer en el ensayo, pero bueno, ya va a aparecer. Muy interesante, María. Sí, yo creo que te puede resultar de utilidad el curso, sobre todo para ese primer envión en definición de la tesis y cómo estructurarla. Un gusto retomar contacto contigo. Bueno, gracias. Un abrazo. Ana Paz, adelante. Ani Paz, perdón. Gracias. Ani, ahí te vemos y desactivaste el micrófono. Hay que activarlo de nuevo. Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Muy interesante esta ronda de presentación y conocernos. Bueno, soy arquitecta y también formada en gerenciamiento energético. Bueno, a ver cómo. Y trabajo desde hace, bueno, desde que terminé la carrera en realidad, con el tema de cómo regenerar espacios urbanos degradados, vacíos, baldíos y azoteas, también a través de la integración comunitaria y de la jardinería urbana o agricultura urbana. Este, luego, el proyecto que surgió en el 2005, el Jardín Cultural Dinámico, que buscaba restaurar los baldíos de Ciudad Vieja a través de integración comunitaria, como les decía. Y ese proyecto lo estuve tratando de, bueno, de poder llevarlo a la práctica, pero fue, no, en ese momento fue imposible. Luego seguí trabajando en Alemania, en la universidad de, un momento, por favor. Disculpen. No, no hay problema. En la que estuve trabajando en la universidad de Berlín con ese proyecto, Jardín Cultural Dinámico, conocí a una pionera en el tema de agricultura urbana, Catherine Bond, y, bueno, trabajé en lo que es el Stadtplanung, o sea, planamiento medioambiental, y lo que sería acá paisajismo, lo que se llamó el proyecto Ciudad y Nutrición. Bueno, luego, retornando a Motavideo, seguí impulsando el proyecto y trabajando de forma más participativa y con algunas instituciones que me apoyaron, y surgió en el 2016 el apoyo del Centro Cultural de España para iniciar la azotea, una huerta urbana en la azotea del Centro Cultural, en el marco de su agenda con ecología y la emergencia climática. También trabajamos, este, algunos, hicimos algunos, este, workshops con FESUR y CEFIR, tratando de, bueno, de acercar lo que es la agricultura y el desarrollo urbano sustentable en Montevideo, y ahí en el 2017 surgió un vínculo académico para, y una invitación para presentar a Montevideo en el proyecto de Ciudades Comestibles, la red de Ciudades Comestibles, que se llama Edisonet, y ahora, este, luego de, bueno, de varias gestiones, este, se, Montevideo forma parte de una red de 13 ciudades comestibles de la Unión Europea, este proyecto de Horizonte Evidente, y son 33 socios que también participan, y bueno, la venimos peleando bastante, este, y, bueno, lo que busca el proyecto en sí es que las soluciones naturales en la ciudad no fueron suficientes, este, o sea, no son suficientes, y se trabaja sobre las soluciones comestibles urbanas, este, con el enfoque de, de, bueno, de sostenibilidad, de, 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 de resiliencia, inclusión social, y también todo lo que es lo, 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 los paisajes multifuncionales. Bueno, me interesa, me interesa trabajar desde esa área de, de, del, de, la producción urbana de alimentos, como también, este, o sea, a través de la participación, la integración social, pero también el rescate del alimento como, este, como, un elemento paisajístico, ¿no? Este, y bueno, hay muy, 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 eh, atractivo todo el área y tu forma, y tu trayectoria histórica. Obviamente, muchos de estos temas, con esta emergencia, la pandemia, han tomado una notoriedad impresionante, ¿no? Así que, eh, bienvenida, Ani, y, y, bueno, vamos a, seguramente, a tener muchos espacios de interacción, y tus, seguramente, tu área de trabajo y proyecto va a generar mucho intercambio y debates también. Un gran plazo de recibirte. Un abrazo. Gracias, gracias. Ingrid Romero, adelante. Ah, buen día, ¿me escuchas? Sí, te vemos y te escuchamos. Bien, ¿qué tal? Buen día, eh, buen día para todos y para todas. Bueno, soy presidente Romero, soy colombiana, eh, hace tiempo que estoy en la Universidad de Uruguay, estoy haciendo, en la Facultad de Agronomía, Samaesquén, Ciencias Agrarias. Y, bueno, este curso, pues, es de gran interés para mí. Mi tema de investigación es en, sobre resiliencia, en la ganadería familiar. Estoy específicamente enfocada con los ganaderos familiares que han sido beneficiarios de algunos proyectos que han desarrollado, eh, también apoyados por el BOMA para incluir el sistema silvopastoril. Entonces, en resumen, yo estoy analizando la resiliencia de, eh, estos sistemas silvopastoriles familiares. Y, bueno, ese es mi tema de investigación. Desafortunadamente, pues, con todo esto que estamos viviendo, tuve que parar el trabajo de campo. Eh, así que he estado, pues, más en un estudio teórico, como, dándole un poco más de cuerpo teórica a esto, que es un reto para mí, pues, tratar de, de definir, digamos, unos, eh, indicadores que te puedan decir que son resilientes o con, y creo que es todo un desafío. Y, bueno, y estoy en eso. Muy, eh, un gusto, Ingrid. Eh, eh, hemos trabajado mucho en el área silvopastoril, eh, mejor dicho, en el área pastoril de lo que aquí llamamos campo natural, justamente con, con, eh, productores, eh, familiares en una zona de alta vulnerabilidad, que se ubica relativamente cerca de, de donde está el instituto, que es la, las serranías del este. Te vamos a recopilar, hemos publicado unas cuatro o cinco publicaciones al respecto, y creo que te van a resultar de interés por, porque también el foco está en resiliencia. Un gusto, Ingrid. Gracias. Un gusto. Adelante. Bueno, pasemos a Macarena Mo. No me estoy olvidando de los que quedan pendientes, eh, cuidado. Macarena Mo. Hola, ¿qué tal? ¿Te escuchas bien? ¿Qué tal? Te escuchamos bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Eh, yo soy Macarena, eh, bueno, en formación estudié Relaciones Internacionales, pero ya hace unos, capaz, ocho años que trabajo en proyectos vinculados a, diría, a la ecología o la socioecología, porque obviamente mi enfoque siempre, o sea, no es tan técnico desde el lado, este, eh, ecológico, ¿no? Pero, pero bueno, trabajando, trabajé, este, un tiempo en, en, en lo que es, este, la convención de Ramsar, que es, eh, enfocada en humedales, y, y ahora estoy hace tres años más o menos trabajando en consultora en, en el BOTMA también, en, en la división de cambio climático. Y, y ahí más que nada, o sea, me interesa mucho este, este enfoque, ¿no?, socioecológico, eh, y, porque, porque justamente mi, mi rol es, es más que nada como coordinar el diseño o la implementación de, de proyectos. En este caso, eh, últimamente en, en lo que es adaptación al cambio climático y, y este, o sea, ahora actualmente estoy trabajando en el diseño de un proyecto para, eh, de adaptación al cambio climático en la zona costera. Que es un poco el nuevo desafío que tenemos, siempre trabajando con, con equipos, este, multidisciplinarios, pero bueno, es como el próximo, eh, paso que, que quisiéramos con el equipo lograr de armar un proyecto, este, y siempre para presentar a fondos internacionales, que bueno, ahí es, el desafío también, este, es cómo cumplir con requisitos internacionales y visiones globales, tal vez, pero siempre que sirva a lo que es las comunidades locales. Y al país, y al país, y a la realidad del país, entonces, este, me parece que, que todo este enfoque también me puede ayudar como, obviamente yo estoy más en la parte de, de diseño de proyectos y después de la, de la coordinación y, y, y la, y la, y la, y la implementación, pero, pero para el, digamos, para poder armarlo con, con un enfoque lo más integral, integral posible. Un gusto, Margarita. No, este, estoy haciendo el posgrado en Ciencias Ambientales. Ah, perfecto. Y, por terminar, sí, por terminar, este, me quedan algunos, me faltan algunos créditos y, y bueno, en ese sentido también, este, vinculada a Facultad de Ciencias. Muy bien, muy bien, un gusto retomar contacto contigo, Macarena. Y, bueno, vas a ver en la página web del instituto, hay dos proyectos centrales, uno que terminó, que se llama Latino Adapta, que seguramente te va a resultar de interés. Y, a su vez, bueno, hubo toda una serie de trabajos en los últimos tres años de lo que se llama el Plan Nacional de Adaptación del Agro, Peneagro, que creo que te, te van a resultar de, de mucho interés. Y, bueno, bien interesante tu área de trabajo porque enriquece mucho la, la diversidad de perspectivas que tenemos, tanto temática como de formaciones. Voy a retomar el contacto con dos personas que me quedaron para atrás. Uno es Alejandra Calvete, que creo que ha tenido algunos problemas, vi que entró y salió y en este momento no, no la estoy viendo en el panel. Y el otro que teníamos acá era Paola Pesamosca. Ah, Alejandra Calvete, te veo con el informe, con el micrófono activo. Adelante. Hola, buen día a todos. Sí, tuve que pasarme de la compu al teléfono, no logré configurarlo. Pero, bueno, este, a ver si me deja, ¿no? Te escuchamos muy bien, Alejandra. Buen día. Bueno, yo soy docente de la licenciatura en diseño de paisaje, en el taller de diseño. Y, bueno, estoy trabajando, yo estoy haciendo la maestría en ciencias agrarias, con una tesis vinculada al palmar de castillos. Y, bueno, un poco lo que hice fue tratar de una propuesta de catálogo de paisaje como herramienta para la planificación de algunas propuestas que hay ahí, pero sobre todo haciendo énfasis como el agrobiodiversidad, ¿no? Bueno, y también como un énfasis bien importante en el relevamiento de los conocimientos tradicionales. Muy bien. Y, bueno, nada. Sí, y trabajamos mucho tiempo con María en la quebrada de los cuervos, que hicimos nuestras tesis de grado ahí. Y, bueno, estamos vinculadas también al Departamento de Sistemas Agrarios y Paisajes Culturales en el Cure Rocha, con el que venimos trabajando hace muchos años, en la línea de domesticación del paisaje y también del paisaje como patrimonio, ¿no? Este, con Camila Gianotti, Mercedes Rivas, Laura del Puerto. Muy interesante, Alejandra. Un gusto retomar contacto contigo. Pero muy, también, una perspectiva de trabajo que no se superpone con las previas intervenciones y que enriquece mucho el curso. Vamos a Paola Pesamosca a ver si pudimos resolver los problemas. Néstor, Paola se tuvo que retirar, nos dejó un mensaje ahí, se tenía que retirar y, bueno, le recordé que estaba pendiente su presentación. Bueno, muy bien. Yo lo que les quería pedir es a todos si pueden abrir dos minutos, o sea, un segundito, todas las cámaras para así tener como una imagen así toda de grupo y no de tantos iniciales. Sí, ahí va. Muy bien. Recordarles también que, bueno, que en la plataforma Edmodo se pueden presentar también ahí, pueden dejar, pueden rellenar incluso una breve reseñada de quiénes son cada uno de ustedes y qué es lo que hacen. Y, bueno, también ahí es un canal también para que interactúen, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos y, bueno, bienvenidos. Muy bien, muy bien, muy bueno el recordatorio, Gabriela. Miren, les propongo lo siguiente. En estos momentos ya son 11.39. Les propongo invertir unos 15, 20 minutos para iniciar el análisis del documental y la consigna. A ver, el documental que me estoy refiriendo se vincula justamente a esto que se denomina A Requiem for American Dream. Y lo primero que me gustaría intercambiar con ustedes es, más allá de la consigna de trabajo que teníamos, cuáles fueron las impresiones y las sensaciones que les transmitió el documental. Es decir, cuáles son sus primeras reacciones una vez que terminaron de ver el documental. Y luego pasamos a un análisis más sistemático y riguroso. Lo primero que me interesa conocer es, bueno, lo terminaron de ver y qué sensación se quedaron al ver este documental de Chomsky. Adelante, adelante, no se igniva. Ahí, ¿se escucha? Se escucha, adelante, Mariana. Bueno, bastante desolador, digamos, la forma de funcionamiento de la sociedad, ¿no? A mí me resultó muy interesante ver todo el recorrido que hace, pero está eso, es como el gusto amargo, claramente, de cómo funciona. Esto en cuanto a la impresión. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más que genere un aporte en la materia? A ver, ¿todo el team que tenemos que viene del área de ciencias económicas, cómo lo percibieron, este aporte? Me gustó mucho, la verdad, que la recomendación de ese video para verlo, creo que está bueno. Bueno, lo ato mucho con un grupo de grandes referentes mundiales que se reúnen una vez al año y que tiene una agenda un poco rara, digamos, en cuanto a geopolítica, por lo menos. Y no recuerdo bien cómo es el nombre del grupo, pero esa es una reunión anual que se hace con las principales políticos, bancos, instituciones. Y creo que eso está bueno, o sea, en la medida en que se relaciona mucho con la crítica que hace Noam Chomsky al funcionamiento de la economía estadounidense. Muy bien, muy bien. A ver, ¿algún otro aporte de impresiones y pasamos al análisis en profundidad? Adelante. Sí, me parece muy interesante ese video como un instrumento para sensibilizar e informar al mundo sobre una economía como es la norteamericana, que tiene un papel fundamental en el desarrollo en el planeta y cómo este desarrollo incide en el bienestar, no solamente de las sociedades, sino también en la biodiversidad existente. Creo que es un buen elemento en el sentido de que describe crudamente la realidad norteamericana y también nos señala sus puntos débiles y en los cuales también podemos nosotros trabajar de una forma multidisciplinaria para que la sociedad sepa en realidad cuál es el status quo actualmente. Y lo está mostrando el tema de la pandemia, porque allí Estados Unidos, por ejemplo, demoró bastante en declarar una cuarentena, dado que su motor principal de desarrollo y de dominio mundial es precisamente la economía capitalista. Entonces vimos en carne propia cómo ellos predomina esa ideología del capitalismo por encima de cualquier bienestar colectivo. Luis, muchas gracias por tus aportes. A ver, primero les quiero explicitar por qué elegimos este material como punto de partida de esta primera tarea. En primer lugar, porque en el caso de Chomsky es muy interesante toda su carrera, me refiero, más allá de sus posicionamientos políticos y éticos, es una trayectoria de alguien que arranca en el área de lingüística y obviamente trasciende, de hecho muchos consideran que realmente reformuló toda esa área disciplinar, la transformó y saben ustedes que la lingüística básicamente lo que analiza es el origen y la estructura del lenguaje y lo que en profundidad analiza son justamente cómo se organiza el lenguaje, pero obviamente las contribuciones de Chomsky trascendieron su dominio disciplinar original. Entonces, por esa razón, por ese primer motivo, nos pareció relevante traer sobre la mesa este caso, como existe muchísimos, de personas que, siendo muy destacados en sus dominios disciplinares, luego trascienden hacia temáticas más interdisciplinares, como podemos encontrar en CalFol, que mismo Stuart Chapin y un montón de gente más, una lista realmente muy grande. Lo segundo que resulta muy interesante de este documental tiene que ver con el enfoque de análisis. Y el enfoque de análisis, como ustedes vieron, es un análisis fundamentalmente sistémico, lo que trata de explicitar Chomsky, bueno, cuáles son los grandes principios, procesos que nos explica la organización del sistema económico americano. Obviamente, en el título ya nos está adelantando que ese sistema económico, tal cual lo conocimos, o mejor dicho, la época dorada de crecimiento económico de Estados Unidos, posterior a la Segunda Guerra Mundial, década de los 50, 60, está desapareciendo. Todo, toda esa construcción del bienestar social que emerge del New Deal, de Roosevelt, posterior a la crisis de 1929, como muy bien nos muestra Chomsky, comienza a desintegrarse en la década de los 70, y hoy día realmente queda un sistema que, no sé si le prestaron atención, Chomsky varias veces indica, al menos un par de veces, que en definitiva Estados Unidos ha abandonado las propias bases del capitalismo, las propias bases sobre las cuales se ha construido el sistema económico. Lo interesante de este documental es que, obviamente, toma como un punto de partida un círculo vicioso, ¿no es cierto?, una retroalimentación, en este caso positiva, entre lo que es riqueza y poder, ¿no?, y que en definitiva es ese círculo vicioso, como muy bien lo denomina Chomsky, lo que en definitiva interviene en múltiples procesos, no solo económicos, sino también políticos y culturales, ¿no es cierto?, el documental organiza su exposición en diez principios que tienen que ver con, bueno, el limitar los alcances de la democracia, influir sobre lo que es el diseño del sistema económico, y obviamente también lo que él denomina el diseño de la ideología, es muy interesante el concepto de plutonomía que pone sobre la mesa y que tiene que ver con la capacidad o no de regulación, tanto de la distribución de la riqueza como el rol de los actores en la capacidad de decisión, y obviamente en ese círculo vicioso, uno de los puntos claves, como muy bien indica Chomsky, tiene que ver con el financiamiento de las campañas y de los partidos políticos, ahí hay un punto de gran debilidad en el sistema que genera grandes condicionamientos y que luego nos explica el proceso en términos de, bueno, por qué se legisla sobre determinados temas, el lobby asociado, todo el proceso de desregulación que arranca en los años 70 y alcanza su máximo ahí en la presidencia de Reagan y Bush posterior, ¿sabes? Pero bueno, es un documental realmente impresionante, les digo la verdad, yo ya creo que esta es la tercera edición que utilizamos este material y cada año cuando lo empiezo a ver, quedo atrapado y lo miro de principio a fin y si vuelvo a sacar notas, me resulta, bueno, impresionante la capacidad de análisis de Chomsky, obviamente conozco su obra desde la década, sus aportes realizados ya en la década de los 60, un intelectual de primer orden en el pensamiento de lo que muchos señalan es la izquierda norteamericana, y quería terminar con una frase que está al final, que no sé si le prestaron atención, de un amigo de Chomsky que es Howard Sim, que también les recomiendo explorarlo porque es un pensador realmente desde mi punto de vista trascendental, ¿no? Howard Sim menciona lo que importa, no son, lo que importa, perdón, son las innumerables pequeñas acciones de personas desconocidas que sientan las bases para los eventos importantes de la historia. Esa reflexión final, bueno, nos permite abrir y discutir mucho, y de hecho lo vamos a hacer un poquito más adelante sobre, bueno, qué desencadenan las transformaciones, ¿no? Eso lo vamos a estar viendo en los ciclos adaptativos y la panarquía, pero muchas veces caemos en la tentación de que las grandes transformaciones son construcciones exclusivamente top-down, de arriba hacia abajo, y en realidad vamos a ver que muchos procesos de transformación recorren el camino inverso, son de abajo hacia arriba, y muchas veces sin una intencionalidad, sino que son una acumulación de transformaciones, ¿no es cierto?, o de eventos inesperados, como nos está ocurriendo en este momento con la pandemia. Obviamente tenemos múltiples aspectos para seguir analizando, pero me gustaría abrir ahora el espacio para que ustedes pongan sobre la mesa aspectos que les llamaron la atención y que de repente les gustaría profundizar a lo largo del curso. Adelante. Hola. Adelante, Maru. Adelante. Dale. A mí una de las cosas que más me llamó la atención es la capacidad que tiene él de desnudar, digamos, como lo más perverso del sistema, que ya son cuestiones como tradicionales y, digamos, de larga data, y a la vez conectarlo y que sea tan actual el análisis, porque, digamos, él habla de todo lo que sucede en Estados Unidos, pero, digamos, lo que estamos viviendo acá hace varios años en Latinoamérica es básicamente lo mismo, digamos, cómo el sector empresarial se mete a hacer política, hace un lobby tremendo y llega a los máximos niveles de autoridad, digamos, a la presidencia, ¿no? Eso fue lo que más me llamó la atención y que me parece que es como un punto muy interesante. Muy interesante tu aporte y me complemento. Donde vemos claramente esa beta original de Chomsky en el área de lingüística es justamente cuando analiza los documentos fundacionales y cuando analiza justamente los aportes de Adam Smith, ¿no es cierto?, y que en un par de pasajes justamente él hace una interpretación muy clara de, bueno, cuáles eran las verdaderas motivaciones o intenciones que estaban sobre determinadas recaudos o afirmaciones que toman los fundadores de la nación, ¿no es cierto?, y que para mí son lecturas muy distintas a las cuales fui educado, por ejemplo, en historia, ¿no? Este, y es bien interesante esos aportes cuando, por ejemplo, menciona, bueno, frases que parecían estar dirigidas a la protección de los esclavos, en realidad lo que estaba en el fondo dirigido es a la protección de las empresas, la propiedad privada y cómo tratar eso como si fueran personas, ¿no? Esa parte es realmente bien interesante y muy atractiva porque ahí vemos esa base base inicial de Chomsky en el área lingüística. Obviamente, como ustedes imaginarán, me pareció que este documental ha sido bajado de Netflix, yo lo vi por primera vez en Netflix y de hecho hasta la semana pasada estaba, pero ayer lo quise ver en detalle en Netflix y no estaba, lo miré hoy por YouTube, y creo que no está porque en este momento hay una, este documental en el contexto de la pandemia y de el proceso que está viviendo Estados Unidos, no solo en términos del impacto, el número de muertes, sino la debacle económica que se está generando, ha generado de nuevo un reinterés en este documental y, bueno, creo que ahora están negociando los derechos y otros aspectos contractuales. Otro aporte que les haya llamado la atención a María Alejandra Cerro. Hola, ¿qué tal? A mí me pareció interesantísimo el documental y si bien los 10 principios se pueden llevar a estos tiempos, los que más me llamaron la atención fue el principio 9 y el principio 10, el principio 9 que habla de fabricar el consentimiento y el 10 de marginar a la población, que me parece que son dos temas como muy fuertes últimamente en estos tiempos, tanto el de marginar la población como los enfrentamientos que estamos viviendo hoy en día entre la sociedad, que hace justamente crecer ese poder capitalista, y a su vez me llamó mucho la atención el tema de fabricar consentimiento por el fabricar consumidores, ¿no? Exacto. Y cómo había un aceleramiento en cuanto a comprar un auto, a comprar esto que decía compradores de sueños, o sea, lo que queríamos con un clic lo tenemos. Y eso justamente después de ver el documental, ayer mismo estaba viendo las noticias y estaba viendo cómo las empresas de ropa de Estados Unidos estaban declarando en quiebra, que él establecía como que había determinados estándares de crecimiento de las empresas hasta que después se tenía que recurrir de vuelta a los bancos para autofinanciarse y era como que lo estaba viendo en vivo y en directo, digamos, y me llamó muchísimo la atención. La verdad que, si bien había leído algunas cosas, tengo Quién domina el mundo, el libro ese que yo lo había leído, no había visto este documental y la verdad llevarlo a la actualidad me... Otro aspecto que es impresionante, no sé si a ustedes le llamó la atención, es esa forma de exponer que tiene Chomsky, ¿no? Ese relato siempre en el mismo nivel, cines abruptos, pero con una cantidad de información y argumentos uno tras otro muy bien estructurado. Lo interesante de este documental es justamente, y por eso recalco lo seleccionamos, porque nos muestra grandes principios que no sólo nos explican cómo se organiza la sociedad americana y su sistema económico, ¿no es cierto?, sino cómo ha cambiado en el tiempo, ¿no? Muchos de estos aportes de Chomsky menos estructurados, ustedes lo pueden encontrar ya en la década de los 70 y 80, sobre todo estuvo muy activo en el periodo de Reagan, cuando, digamos, emerge el neoliberalismo en toda su expresión. Pero, en definitiva, lo que en el proceso actual de América del Sur, lo que estamos viendo en muchos países, inclusive el nuestro, es un retomar muchas de las ideas y de los modos de acción del núcleo duro de lo que denominamos el neoliberalismo, ¿no? Son las 12. Vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Lo que les voy a pedir es que traten de ver el otro documental que les recomendamos que Gabriela encontró un link donde pueden verlo entero, pero les pido por favor que les presten atención a, se los escribí aquí en el chat, a este documental porque, les adelanto por qué lo elegí. Es un documental que, digamos, es una contribución muy interesante desde el área de lo que hoy denominamos la economía comportamental, pero tiene una perspectiva súper interesante que tiene que ver con la experimentación, ¿está? En la, José Burlando nos está preguntando el link, en la plataforma, en la plataforma, en modo, tenemos el link. Gabriela, estás haciendo ahí una intervención. Sí, 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 sí. Sí, en el modo yo dejé, creo que está en la misma intervención que está el link de Chomsky. Este, es una versión que está, al parecer, es entera, son alrededor de 50 minutos, lo que está en inglés y no tiene subtítulos. Este, pero creo que no van a tener ninguna dificultad. Pero, ahí está. Si no veo que Ale, ahí va. Genial. Gracias, Ale. A uno de los mayores sociales que nos indica que ya estuvo viendo este documental y que le pareció muy complementario. Les termino de indicar por qué elegimos este otro documental de Dishonesty para que, aquellos que no lo vieran, los invito a leerlo y, sobre todo, le presten atención a algunos detalles. Este documental, digamos, es un aporte del área de la economía comportamental. Es muy interesante, puesto que, digamos, muchas veces partimos de una racionalidad en la toma de decisiones en el ámbito económico que no es tal. Y, justamente, lo que explora son esos mecanismos de proceso de toma de decisión en cuestiones cotidianas, muchas que tienen que ver con economía. Pero lo más interesante es cómo él realiza sus investigaciones. Uno, desde un punto de vista muy interdisciplinario, van a ver que intervienen gente que viene del campo de la neurociencia, de la psicología, etc. Y lo que es muy interesante es cómo diseña los experimentos, ¿está? Para probar mucho de las hipótesis que hay detrás. Es un documental muy interesante y los invito a leerlo. Vamos a destinar unos minutos el viernes al mismo. Cerramos este primer bloque y ya entramos con la primera clase del contenido que la van a tener en PDF cargada en el modo en la jornada de hoy. Y, bueno, seguimos avanzando. Todas las dificultades que tengan con la plataforma, acceso a materiales, por favor, indíquenlo o nos escriben en el e-mail que les llegó ahora en la mañana. Que Gabriela ya compartió algunas decisiones que les indicábamos al inicio de la clase. Así que, muy buena jornada y seguimos en contacto y nos vemos el próximo viernes. Cuídense y un gran abrazo. Que pasen bien. Gracias. Chao, que pasen bien. Chao, hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Ah, vamos a dejar, vamos a parar la grabación. Sí, eso te iba a decir, por favor. De tener grabación. Muy bien, así ya quedó. Muy bien. Así quedó.